Estaba al arco, respondía muy bien al arquero de Samoanos y luego Martín Ayala se pierde la primera. Atención que acá viene, acá viene la primera, ¡está! ¡No! Pero con una displicencia con la que definió Freire. No te lo puedo creer, Ricky. Se acaba de salvar Samoanos, ya se pierden dos goles, ¿ah? Qué tremendo lo de Ricky Freire. La verdad es que es para dejar el micrófono y sentarnos a llorar, ¿ah? Llamar a nuestras madres, qué lástima. Le cuento que mi mamá hoy viajó fuera del país, así no les llamaba para que me consuele. Ya está en Europa. No, está viajando en este momento, ¿ah? Ah, si no, si no.